Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esto que está trayendo Última Hora por los 50 años, una serie de charlas muy interesantes que queremos compartir contigo, que queremos que vos seas parte, porque Última Hora en todos estos años se está buscando darte la verdad, noticias, análisis, todo tipo de noticias para vos. Y justamente queremos iniciar con una charla demasiado interesante, un tema de actualidad que lastimosamente sigue estando vigente en nuestro país, sigue en aumento, que es la violencia intrafamiliar. Y no voy a hablar yo, porque tenemos acá a la experta para poder desarrollar bien este tema. Tenemos unos cinco minutos que vamos a estar esperando que la gente se vaya conectando. Mientras ya le voy a presentar a ella, ella es la licenciada Celeste Rodríguez, es trabajadora social, directora ejecutiva de la Fundación Huellas de Amor, es especialista en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia. Licenciada, buen día, ¿cómo estás? Buen día, mucho gusto, Liz. A la audiencia, feliz de estar con ustedes. Y sí, vamos a hablar de este tema que es la violencia intrafamiliar, así que esperamos que se vayan conectando. Bueno, licenciada, queremos hablar, así como ya dijimos, del tema de la violencia intrafamiliar, un hecho punible que lastimosamente sigue destruyendo familias. No hablamos solamente de la violencia contra la mujer, así como estábamos hablando ya un poco antes. Hay padres que están siendo violentados, niños que están siendo maltratados, o otros familiares, hombres que muchas veces no se atreven a contar, ¿verdad? Claro, los factores culturales justamente. Y sí, justamente queremos iniciar con una pregunta que es, ¿cómo inicia este nombre violencia intrafamiliar? ¿Cómo se da? Claro, la violencia como sabemos es la fuerza ejercida en contra de otra persona. Y cuando hablamos de intra, justamente hablamos del seno de la familia, internamente, y como vos mencionaste bien, puede darse entre el hombre y la mujer, de una mujer hacia un hombre, hacia los hijos, incluso hacia los padres, claro, a los ancianos. Son cosas que no se están visibilizando mucho, pero cuando hablamos de violencia intrafamiliar, tenemos toda esta gama, sucede dentro del seno familiar. Y justamente queremos anunciar también a los que se van conectando que estamos iniciando una serie de charlas, estamos tratando el tema de la violencia intrafamiliar, así que licenciada, queremos también aprovechar para que la gente deje sus preguntas, porque vamos al final ya de esta entrevista, vamos a lanzar las preguntas que hace la gente también, así respondiendo, ¿qué dice la ciudadanía? ¿Cuáles son las dudas, las incógnitas que ellos tienen también? Y yo continúo consultando de licenciada, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué sigue vigente? ¿Por qué sigue en aumento la violencia intrafamiliar? Yo creo que en primer lugar, hoy se está visibilizando más gracias a las denuncias, pero lo importante es entender que tenemos que visibilizar la violencia y atacar desde el área de prevención, trabajar con las familias de forma teca. Hoy actualmente, por ejemplo, desde tiempos anteriores a las personas que eran violentas se les conocía como los más fuertes, las personas que eran fuertes, que eran valientes, sin embargo, hoy en día sabemos que la violencia justamente termina en casos como estábamos hablando recién, en homicidios, feminicidios, o sea, todo tipo de violencia. Podemos escuchar alrededor del mundo cada caso de crímenes que están habiendo contra niños, contra adultos, entonces es un flagelo que va a ir en aumento si no se ataca desde la prevención. Y justamente tenemos datos del Ministerio Público, licenciada, el 2022 cerró con 31.623 denuncias por casos de violencia intrafamiliar, son aproximadamente 2.500 casos más que el 2021, pero también hablamos de la violencia extrema, que es el feminicidio, en el 2022 se cerró, o sea, el 2022 se cerró con 36 casos y vemos, todos los días estamos viendo esos casos de feminicidios, prácticamente todas las semanas estamos teniendo un caso de violencia, también feminicidio y posterior suicidio, ¿verdad? ¿Y esto es como un patrón que se va repitiendo, licenciada? Es importante justamente hablar un poco del agresor. ¿Qué es lo que está pasando para que una persona llegue, así como me mencionaste, a una violencia extrema? Yo considero que cualquier tipo de asesinato es una violencia extrema. No podemos decir que solamente este feminicidio es una violencia, porque el asesinato a un niño lo es, el asesinato a un hombre lo es. Entonces tenemos que poner un poco el foco en el agresor. Entonces podemos irnos un poquito más atrás de la historia de esa persona, que son traumas mutantes, estudios psicológicos, científicos, alegan de que son traumas no resueltos. De repente un niño que convivió con un padre o una madre agresiva, lo repite, que es justamente el síndrome de repetición, donde agarra y ve ese ejemplo y lo repite, lo lleva a la práctica. ¿Por qué? Porque no hubo una historia que no fue sanada, no fue cortada, no fue asistida. Podemos hablar en términos más sustantes, no tuvo una asistencia psicológica. Entonces, ¿qué pasa? Ese agresor cree que todo se resuelve con violencia. Y justamente hoy en día vemos muchos casos de niños, de niñas abusadas que están siendo desprotegidos. ¿Qué es lo que está pasando también con el sistema de seguridad que muchas veces lo deja a su merced y están realmente desprotegidos, licenciada? Yo quisiera mencionar que es como una rueda, no es solamente el sistema que no está funcionando, son las familias. Porque justamente cuando hablamos de prevención, tenemos que ir al área de fortalecer la enseñanza de los valores, el respeto, los límites. ¿Hasta dónde yo puedo tolerar? De repente, una llamada de alerta, justamente debatíamos con un grupo de psicólogas unos días atrás, las llamadas de alerta. De repente me vienen y alguien me habla de una manera que a mí me hace sentir incómodo, a mí me debe acertar eso. Entonces hay que empezar a practicar más también la comunicación asertiva, que es la asertividad justamente expresar mis ideas y yo también voy a saber si el otro respeta o no. Y todo eso se aprende en el seno de la familia, donde yo le enseño a mis hijos. Yo tengo tres hijos, un adolescente y dos chiquititos. Entonces yo tengo que enseñarle a ellos, papá y mamá se hablan en forma asertiva, expreso mis ideas y son los límites. Eso es lo que hay que empezar a enseñar. Porque realmente los niños hoy están desprotegidos porque mamá y papá están fuera todo el día, quedan a cargo de otras personas. Entonces, ¿quién le va a enseñar, le va a inculcar esos valores a los hijos? Entonces eso es una de las problemáticas. Y en cuanto al sistema de seguridad, obviamente si tenemos 3.000 niños, el sistema separado de su familia no va a dar abasto. Entonces tenemos que ir a la raíz del problema, que es empezar a sanar la familia, a tratar con la familia. Muchas veces eso es lo que a veces no queremos escuchar o entender, ¿verdad? Que todo comienza en la familia. Y te decía justamente que es como una rueda, porque la violencia uno va repitiendo. El mismo patrón de conducta que yo viví, yo lo repito. Por eso me encantaría mencionar algo en cuanto a los varones. Justamente, de repente hay mujeres que crecieron en un ambiente en donde la mamá era extremadamente, digamos, violenta verbalmente con su esposo. Entonces la nena ve eso y lo practica. Entonces ese varón es violentado emocionalmente, pero es una marca que no se ve. ¿Dónde están los golpes? Es emocional. Entonces eso es algo que hay que ir trabajando desde el hogar. Pero como vos decís, eso es lo difícil. No queremos abordar. Y mencionaste algo demasiado importante que creo que también para todos nuestros oyentes, para los que nos están viendo, licenciada, es que muchas veces tenemos ya las señales. ¿Cuáles pueden ser aparte de la forma de falta de respeto? ¿Cuáles son las otras señales para que nosotros podamos tener en cuenta en las relaciones, no solamente de pareja, en las relaciones con amigos, en la propia familia? ¿Cuáles son esas alertas rojas que nosotros tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, cuando una persona es enfermadamente iracuna, es demasiado nerviosa, de repente quiere imponer su voluntad por encima de otros. Entonces todo eso debe alertarnos a nosotros. Cuando a una persona, yo le digo, no me gusta cómo me estás hablando, no me gusta cómo estás bromeando conmigo, justamente ahora puedes fijarte en todos los medios del tema del bullying, del acoso escolar, donde no se para, no se pone el límite. Entonces la otra persona no entiende. Eso también le tiene que llamar la atención. Que una persona no respeta, digamos, el límite. Entonces todo eso nos tiene que ir llamando la atención. Y tenemos, por ejemplo, casos, en relaciones de pareja pueden ser casos mínimos. No me está respondiendo en minutos, ¿verdad? Y eso ya le enoja. O quizás, amigo, ¿por qué no me llamás? Muchos casos así que se dan, que justamente te tiene que llamar la atención, licenciado. Y vamos justamente ahí a la raíz. ¿Qué está pasando con esa persona que tiene una expectativa en el otro? O sea, que yo creo que vos tenés que responderme rápido para llenar mis propios vacíos. Sin embargo, eso yo debo tratarlo. Porque ¿qué pasa con el agresor? Volvamos al agresor. Empieza sistemáticamente. Empiezo a sentirme solo, vacío, baja autoestima, poca tolerancia a la frustración. Y desencadena a una persona violenta más temprano que tarde, si eso no se asiste. Y usted como profesional licenciada y también en el ámbito en el que está trabajando, ¿cuál es la solución que ustedes ven para poder paliar esta situación, para poder paliar la violencia intrafamiliar? Primero que nada, la educación. La concientización y la sensibilización de los valores. La educación en casa, como ya hablamos anteriormente, sobre los límites, el respeto el uno por el otro. Y también la denuncia. Porque ¿qué es lo que hace la denuncia? Le da el mensaje a otros agresores que eso no va a quedar en forma impune. Y también generar espacios de ayuda de repente para víctimas. En el caso de la fundación donde yo trabajo, tenemos un grupo de apoyo y para víctimas de abuso sexual. Entonces, en esos espacios son donde uno puede liberarse y puede dar y contar su historia. Es como una supervivencia. Entonces, esas son las formas de prevenir. De denunciar primero la educación en casa. La educación, mensajes. Un ejemplo que me encantaría hablar es, por ejemplo, todo el bombardeo que tenemos en los medios, ya que estamos en los medios para la presentación. Pero ¿qué mensajes estamos transmitiendo a través de eso? Si te fijas las novelas, las telenovelas, las películas, los videojuegos, todo es violencia. Transmiten violencia, 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 celos, ira, contienda. Entonces, esos mensajes que es lo que nuestra mujer está recibiendo. Y vamos, ¿por qué no trabajamos en campañas de naturalizar eso? Entonces, yo pienso que esas son las formas y justamente es lo que debatimos siempre con profesionales. Entonces, ¿responsabilidad de todos que este tema vaya...? Es responsabilidad de todos. Justamente el Ministerio de las Niñas lanza esa campaña. Todos somos responsables. Acá, justamente, si vamos a la Constitución, la sociedad, la familia y el Estado es responsable de garantizar a los niños y es un derecho de vivir en un entorno saludable. Entonces, todos somos responsables. Y justamente la gente no quiere meterse, licenciada. A muchos pasa, ¿verdad? que quizás una vecina, una amiga, una madre, una conocida está siendo violentada. O quizás, si hablamos del hombre también, un amigo o un niño. Nosotros vemos, somos testigos. ¿Por qué la gente no quiere meterse? Y realmente, siempre famoso, escuchamos hablando mal y pronto, me voy a quedar mal yo, porque al final la pareja se vuelve a arreglar y yo me quedé como la que me metía en donde no debía. Pero considero y pensamos justamente que esa es la tendencia hoy en día. Los propios psicólogos ya no están queriendo atender a mujeres que van a denunciar la violencia. O lo mismo en caso de hombres, pero no con una denuncia. Porque, ¿qué pasa? Yo me voy, te cuento a vos, estoy en una situación de maltrato. Vos querés hacer algo para ayudarme, al final yo me arreglo y vos te quedás mal, pero ya sos responsable ante la ley. Porque todas las personas tenemos derecho a denunciar un caso de violencia. Entonces, ¿por qué la gente no quiere denunciar? Porque al final, considera que hizo mal, pero no, no podemos nosotros normalizar ningún tipo de violencia. ¿Y qué dice la ley en cuanto a eso, a que nosotros podamos ser parte también de las denuncias? Todos tenemos responsabilidad. Justamente hay una ley de protección a las mujeres, ¿verdad? Que considero que se debe ampliar porque, como hablamos en toda esta entrevista, están los hombres, están los niños, están las personas mayores, los ancianos. Entonces, la ley debe ser igual para todos. Y bueno, hablando ahora de los casos de violencia, vos seguramente día tras día ves, estás en una fundación que atiende casos de violencia, ¿verdad? ¿Cuándo es que una mujer, un hombre, un niño, debe hacer esa denuncia, debe contar que está siendo violentado? En realidad, el cuándo depende de la víctima. Nosotros no le podemos obligar, pero sí desde el momento en que vos recepcionas, que él te cuenta, el hombre te cuenta, vos tenés derecho a denunciar, por más que esa persona no, o sea, no es derecho, estás obligado a denunciar, por más que el niño o niña no lo haga, o el adolescente, o la mujer, o el varón, sí o sí, o sea, no hay un momento, el momento ocurre exclusivamente, digamos, no es cómo, sino el momento, el momento es clave, desde que se recibe esa denuncia, o sea, esa confesión sería. Entiendo, bueno, les decimos también a la gente, si es que tienen preguntas, nosotros acá queremos también consultarle a la experta en violencia, a la experta en este ámbito, entonces, si tienen preguntas, déjenos ahí abajo, y seguimos nosotros mientras con la entrevista, mientras ustedes ya hacen sus consultas, sus dudas, eso que quizás, en verdad, no se atreven a preguntar a otra persona, no se atreven a hablar, muchas veces es importante para que así también ayudara a otras personas, no solamente a mujeres, así como decimos, la violencia intrafamiliar, así como dice la licenciada, también involucra a padres, involucra a niños, involucra a hombres, entonces, déjenos sus consultas que también vamos a ir consultándole a la licenciada. Justamente un punto listo me gustaría agregar, es que es importante realizar terapias, o sea, en el momento en que yo soy un agresor, es importante, punto uno, el paso uno, es que se dé cuenta de que es, que tienen una situación que se descontrola y pedir ayuda, y también a la víctima, en el caso, porque de repente los hijos que crecen en un ambiente así, más temprano que tarde lo van a repetir, porque ellos repiten lo que ven en su, de nosotros no los padres, eso quería mencionar que es importante poner énfasis en pedir ayuda, si yo considero que soy una persona que no está sana emocionalmente, no tengo que tener vergüenza en pedir ayuda, porque eso también culturalmente se ve, el psicólogo es para los locos, no, el psicólogo es para ayudarte a manejar herramientas, con herramientas, tus emociones, qué importante, verdad, hay que sacar un poco de ese mito, es un tabú realmente, verdad, porque honestamente, yo sola por mis fuerzas no lo podría hacer, entonces tengo que pedir ayuda, no tengo que tener vergüenza, eso justamente le hablamos a los hombres de repente, si hay un varón que nos está escuchando, porque generalmente las mujeres ya tenemos menos miedo de ese sesgo de pedir ayuda, sin embargo, los varones, sí, justamente te compartí hace un ratito el caso de un señor de Uber que me estaba contando una persona de la tercera edad, que me dice, yo salí a hacer Uber justamente por el abandono, porque me siento solo, mis hijos me hablan mal, mis hijos me tratan mal, yo no sé por qué, sin embargo, esa es la tendencia hoy, la violencia, sea el abandono, por eso yo creo que no hay que tener vergüenza y hay muchos especialistas, por ejemplo, para que la gente sepa también dónde ir a consultar o... Hay muchos especialistas, incluso hay terapias gratuitas, el psicólogo que atiende de forma gratuita, consejeros, las iglesias, tenemos una variedad, o sea, hay mucha gente dispuesta a ayudar y hay expertos también, inclusive hay, lo que no hay mucho son psiquiatras, pero hay expertos. Y también algo muy importante que resaltar es que hablar salva vidas, licenciada. Exactamente, justamente eso, hablar salva vidas, ese es el mensaje de todos somos responsables. Y que una persona se pueda atrever y que otra persona también cuente si está viendo, si está presenciando, ¿verdad? Por eso justamente nosotros vimos en los grupos de apoyo a personas que llamamos sobrevivientes, realmente, porque justamente eso es lo que hace la residencia. Yo viví una situación extrema de violencia, digamos, de violencia agresiva física o verbal, psicológica, pero estas víctimas pueden sanarse, pueden encontrar ayuda y justamente después se restauran y ayudan a otras. Entonces, eso es importante como vos decís, salvar vidas a través de hablar, de pedir auxilio. te quiero consultar un poco, licenciada, ¿alguna historia de sobre, o sea, de supervivencia, una historia de una mujer que salió o de una persona, ¿verdad? que salió, digamos, de esta situación que puedas compartirnos así para que las personas o las mujeres que puedan ver, ¿verdad? tenemos miles de historias realmente de haber visto sanidades en eso, ¿verdad? de mujeres que han salido, no puedo dar nombres obviamente, pero sí, realmente mujeres que han sufrido ya sea violencia, abuso, pero han salido de eso, también tenemos adolescentes que han sido víctimas, por ejemplo, a lo que es importante relatar, niños que sufrieron abuso en su infancia y son adultos rotos, entonces llegan a su adultez con miles de traumas, miles de problemas emocionales, llegan a nuestros grupos de apoyo y son restaurados, son de repente atendidos, obviamente con derivación de un psicólogo, Entonces, vemos que hay personas que se han restaurado y han podido salir adelante de ese escenario de violencia y ayudan a otras, pero hay historias en particular, en verdad, de mujeres violentadas, mujeres abusadas sexualmente, entonces, pero que han salido. Bueno, acá nos llegan preguntas también de nuestros oyentes, dice, se dice que si un hombre es violento una vez ya lo hará siempre, ¿es así en su experiencia? Realmente, a eso justamente le pusimos énfasis, que el agresor se puede curar, pero tiene que tener la voluntad de hacerlo, tiene que tener la voluntad de manejar sus impulsos y ser acompañado por un especialista, esa es la única manera. Es decir, esta persona, por ejemplo, tuvo experiencia ya de que le promete, ahora voy a cambiar, ya no voy a volver a hacer eso, ¿cómo esa persona puede darse cuenta de que sí realmente va a cambiar? Realmente es bastante tediosa, ¿en qué sentido? Porque muchos agresores no se dan cuenta de que necesitan ayuda, entonces, tiene que darse y tiene que querer, porque el primer paso es la voluntad. Y hay también otra pregunta, dice, ¿conviene ya denunciar ante el primer caso de agresión? Sí, sin dudas, hay que denunciar en el primer caso. ¿Por qué? Porque justamente hablábamos en cómo vamos a desnaturalizar algo que seguimos permitiendo. Hay casos, por ejemplo, donde no vamos a dejarlo más así porque una vez o dos veces, no, la tercera vez puede ser que nunca lleguemos a la pregunta uno, nunca se va a tratar, entonces sí se denunciar. ¿Qué proceso seguir nos preguntan? Y denunciar, hay varias líneas de atención, pero puede ir a la fiscalía o a la defensoría, directamente. ¿O a la policía? A la policía, pero directamente la fiscalía es la que debe lograr en casos de... También nos consultan cuáles son los tipos de violencia más comunes, licenciada. Justamente, es la física, la psicológica y la emocional. Esos son los tipos de violencia que más nosotros atendemos. ¿Y ahora con el tema del avance de la tecnología? También la violencia cibernética, ese es otro punto, justamente tenés una gama y el grooming, ciberbullying, tenés varios secting, ahí tenemos una gama variada para hablar de lo que es el trajero de la violencia cibernética. Y otra consulta que nos hacen, ¿cuáles son las violencias que muchas veces las propias personas no toman como violencia? ¿Qué es una violencia digamos disimulada? Yo creo que es justamente el tema emocional. Está normalizado en familia, vamos a gritarnos, vamos a hablar de una manera no sana, de repente, los celos, los celos, por ejemplo, ¿hasta qué punto es normal ser celoso? ¿Hasta qué punto es normal ser celosa? O sea, esos son puntos y yo creo que son naturalizados, que no se dan cuenta pero de repente son lo que hablamos al inicio, los límites. La falta de límites también, ¿hasta dónde yo puedo decirle a la persona qué hacer y qué no hacer? Bueno, licenciadas, nosotros, no sé si hay otras preguntas más que nos hace el público para ir cerrando, si hay algo más que quieras agregar que es importante que la gente conozca, licenciada. y considero que realmente si hoy tenemos la responsabilidad justamente, tenemos hijos, tenemos padres a nuestro cargo, realmente educar en valores, procurar que realmente crear un ambiente saludable en nuestras familias y no justamente, si yo me estoy dando cuenta que a mí me descontrola una situación pero no llega al punto de que yo me vuelvo una persona violenta, pedir ayuda, que busquen ayuda, que no se queden en esa situación. Eso es lo que yo creo que hoy nosotros tenemos como hablamos al inicio, educar para realmente ser ciudadanos de bien. Que yo que estoy teniendo digamos reacciones que yo luego ya me estoy dando cuenta entonces yo misma buscar ayuda. Exacto, porque hoy también es muy común el estrés. Hoy estamos saturados, todos tensionados, llegamos a nuestra casa más nerviosos de lo que salimos muchas veces por la sobrecarga. Entonces, procurar ver herramientas, estrategias para poder justamente paliar esos dedicar un tiempo como persona para poder desintoxicarnos digamos del día, del ambiente, entonces enfocarnos a realmente ser personas que puedan hablarle bien a los demás, que yo entienda, saber escuchar, sobre todo practicar la asertividad en los lugares. Bueno, y para ir cerrando creo que es importante también poder recordar cuáles son los lugares donde nosotros podemos pedir ayuda. ¿Hay números de teléfono? Podemos facilitarles. son los que... No, pero creo que hay el 147 que es para los niños. Y el de mujeres creo que es 137. Así, línea gratuita donde las personas puedan pedir ayuda o si no, así como dijo, para acercarse a la fiscalía o a la defensoría para hacer denuncias ante el primer caso. Licenciada, muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio, creo que es demasiado importante poder hablar de este tema y nos quedamos cortos de tiempo y en otra ocasión quizás vamos a ir ampliando un poco más. Se les agradecemos también a todos nuestros oyentes que se prestaron a esta primera edición de charlas en conmemoración a los 50 años de última hora. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.